A la estación de policía en el municipio de Corozal, departamento de Sucre, se presentó el acordeonero Rafael Ricardo para cumplir con los dos días de arresto con que fue sancionado por parte de un juez de Bogotá al hallar los responsables del delito de injuria en contra del compositor Rafael Manjarrés. Rafael Ricardo llegó a la estación dispuesto a quedarse, pero sencillamente no hay comida para él. Hemos venido a la comisaría del municipio de Corozal a hacer entrega al maestro Rafael Ricardo Barrios para cumplir con la orden del juzgado quinto civil del circuito de Bogotá donde se le impuso un arresto de dos días. Y hemos llegado y nos hemos encontrado con la sorpresa que el comandante de la estación no quiere recibirlo porque no tiene para los alimentos por dos días para este señor. Entonces por cuestiones de alimentos no va a cumplir los dos días de arresto don Rafael Ricardo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia Gracias por ver el video. ¡Gracias!